Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón, Andrés protagoniza los memes por tener la mejor efectividad. Andrés Fierro se ha convertido en el rival a vencer en las tierras y playas más demandantes de la televisión mexicana, sí, las de Hexatlón México. La séptima temporada de Hexatlón ha tenido como gran protagonista a Andrés Fierro, quien se ha convertido en el rival a vencer en las tierras y playas más demandantes de la televisión mexicana. Contendientes se enfrentan en Villa 360 de Hexatlón México, y es que fue el primer participante en alcanzar las 100 victorias en esta edición, además de que ha sido constante ganador de la playera dorada y habitualmente es garantía de puntos. La polémica no ha quedado de lado para el practicante de parkour, ya que en su momento tuvo grandes desencuentros con Emanuel, Pato y también con algunos rojos, por lo que su nombre siempre da de qué hablar. En redes sociales no pasó desapercibida esta situación, ya que aparecieron los tradicionales memes que siempre describen todo tipo de emociones y sentimientos. ¿Quién ganó la batalla corosal? La batalla corosal tuvo un desenlace impresionante, ya que se fueron a carrera de relevos, ya que famosos y contendientes se entregaron a Máximo. Los azules de la mano de Andrés pudieron ser los ganadores y con ello tomar una aliciente después de la salida de Andrea por lesión. ¿Quiénes ganaron las medallas? De la misma manera se llevó la carrera en un circuito de calle, el cual tuvo a muchos niños, apoyando a las estrellas de Hexatlón. Por el lado de los mujeres, ganaron Yamilet Oro, Stephanie Plata y Roberta Bronce. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. ¡Gracias!